Este 12 de septiembre se han anunciado varios proyectos para los chicos de Stray Kids, donde la serie Arcane confirmó que el grupo será parte del soundtrack de la temporada 2 de la serie de Netflix. Sin embargo, lo que sorprendió es que al parecer su canción será una colaboración con la cantante puertorriqueña John Mico, así como el cantante y guitarrista Tom Morello. Esto con la canción titulada Come Play, donde Stray Kids dijeron que les apasiona Arcane y Leaks of Legends, así como que su canción era para unir todo tipo de voces e idiomas. Fans ante esta inesperada noticia se emocionaron ya que nunca imaginaron una colaboración entre los cantantes, preguntándose qué sonido tendrá y esperando a que sea noviembre para escucharla. Asimismo, el día de hoy, Itzy anunció la fecha de su comeback con la canción Gold, la cual saldrá el 15 de octubre, con el esperado regreso de Lea después de su hiatus. Sin embargo, al leer la lista de canciones, fans se dieron cuenta que la canción llamada Bei será cantada junto a Changwin de Stray Kids, así mismo fue producida por True Racha. Sin duda, este 12 de septiembre, Stey han recibido muy buenas noticias de grandes colaboraciones, las cuales ahora esperan ansiosos. Gracias por ver el video.